Hoy tenemos a nuestra derecha a Velázquez, en realidad. ¿Qué tal? Muy bien. Sí, en realidad soy Velázquez. En realidad eres Velázquez. ¿Cómo te sentiste cuando te dicen, vas a interpretar a Velázquez? La verdad es que me parece un bombonazo. Feliz y sobre todo feliz de cómo han trazado al personaje, el carácter que tiene y las tramas que le están dando me parece una genialidad y me siento súper afortunado de formar parte. A mí me gustaría saber, ¿cómo te preparas tú para ser Velázquez? Ya, hombre, la suerte es que de Velázquez se conoce bien poco. O sea, yo he leído algún libro y son todos teorías y especulaciones, pero no se sabe seguro nada de él, solo que los cuadros que tuvo y algunos datos de fecha, de familia y tal. Entonces, en ese sentido tengo bastante libertad y yo tampoco me he querido pensar mucho. Lo que está claro es que es un tipo que se sabe, uno de los mejores, si no el más grande de la historia del arte y que eso lo sepa él a lo largo de la historia porque vive en el presente, conforma su carácter y la cosa que le han dado de sentirse un dios en la pintura. Entonces, en ese sentido sí está muy bien diseñado, yo creo, por los hermanos olivares. En la primera temporada lo vimos juntarse con Picasso. ¿Tú crees que podríamos llegarlo a ver con Mario Vaquerizo? ¿Por qué no? Quiero decir, esta serie da pie a todo, podría ser perfectamente. ¿A ti con quién te gustaría juntarlo? Pues a mí me encantaría seguir viendo a pintores, por ejemplo con Dalí me encantaría, con Dalí, con Goya, no sé. ¿Nos puedes avanzar algo de tu personaje en la segunda temporada? Bueno, pues voy a ser partícipe de alguna misión. Voy a salir del ministerio, que en la primera no había salido del ministerio. Bueno, había salido del ministerio cuando te reúnes con Picasso en aquel bar. Ah, sí, cierto, cierto, sí, 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 sí. Puntualmente, aquí voy a tener una misión un poquito más arriesgada. Vamos a conocer algo más de Velázquez, vamos a ver a Velázquez enamorado. De momento no, de momento no, pero oye, todo puede pasar. Estamos arrancando la primera temporada, todavía queda muchísimo por elaborar. ¿Tú crees que Velázquez sería más de enamorarse de chicos o de chicas? Yo estoy abierto a todo, a lo que me den. Hombre, en su época seguramente estaría peor visto, o sea, muy mal visto a lo mejor lo de los chicos, pero ahora en la actualidad no sé. ¿Teméis por vuestra vida? Porque en el fondo es una serie de aventuras en la que no muere casi nadie, pero tú en algún momento dices, a ver si a este le van a matar. Bueno, claro, porque la muerte de Velázquez llega en algún momento. Hombre, está claro. Es que lo que pasa es que yo no sé cómo se tratará eso, la verdad. Es raro. Yo, de hecho, hay algún capítulo que se habla de algún cuadro que aún no he pintado, porque yo tengo 38 años en la serie y ese cuadro lo he pintado a los 45, entonces es como raro. Pues nos quedamos con eso. Muchísima suerte y hasta la próxima.